...todos los pasajeros y se bajan a los tiros. ¿Sin ningún sentido? Sin ningún sentido. Aparentemente son menores de edad, por lo que comentó el compañero. Y el sábado sufrimos de vuelta lo mismo y ahora nos están llegando mensajes de los vecinos de Mariló que tres chicos también o cuatro están robando, le robaron a todos los pasajeros en las paradas, todo ahí adentro de Mariló. ¿Parece algo frecuente, algo de todos los días? Lamentablemente sí. ¿Van a ir a la comisaría? ¿Qué van a exigir esta mañana? Como primera medida, seguridad, que sabemos todos cómo es esto. Nos van a poner una seguridad dos o tres días y después tenemos que seguir siempre en lo mismo. Hoy tenemos el apoyo del gremio que ahora nos va a acompañar a la comisaría a labrar el acta y veremos cómo sigue esto. Por el momento no vamos a entrar a ese recorrido a la noche. O sea, la empresa no va a parar, pero ese recorrido no lo van a cumplir de noche. Hoy el paro lo hacemos hasta las cero horas. Fue una decisión en conjunto que se tomó con los compañeros y bueno, hasta las cero horas no vamos a salir ningún servicio. Y después cuando salgamos en el turno noche, ese sector, ahora lo vamos a determinar en la comisaría, pero de 21 a 6 de la mañana no se va a entrar a ese recorrido. ¿Cuenta con alguna medida de seguridad, cámaras en los colectivos? No, en los colectivos acá en lo que es provincia no. Salvo las cámaras de los vecinos que tenemos en el barrio, nada más que hay algunos vecinos que tienen cámaras, pero después en los colectivos no tenemos cámaras. ¿Cómo está el chofer? ¿Cómo está el hombre golpeado? El chofer ahora en estos momentos se encuentra con la familia, se le llevó a la RT, se le hizo todos los estudios que tenía que hacer, una tomografía, no le salió nada, y por suerte ahora está con su familia. Hablando del chofer, tenemos entendido que a bordo del colectivo también estaba toda su familia. Sí, estaba uno de las balas, impacta justo, uno de los nenes de él, por eso el chofer estaba muy nervioso, bueno, en realidad toda la gente estaba nerviosa. ¿Estaban de casualidad en el colectivo? Sí, iban a salir a cenar después y venían a acompañarlos la última vuelta, porque de acá se iban a salir. ¿Dónde estaban su esposa, sus hijos? Los hijos tenía entendido yo. Los cuatro hijos y la esposa, estaban sentados justo en el asiento delante, con el impacto, la bala, justo ahí. ¿El último fin de semana también había habido un robo en otra línea? Justo ahí en el mismo recorrido, dos cuadras después, esto fue en la parada de la Sagrada Familia, y anoche bajaron a la calle Lemos, y el anterior subieron en Sargento Romero, en Magallanes y Carrelli, y bajaron en Galileo Galilei. Son dos cuadras de diferencia. En ese momento el robo, como fue un robo más, no llamó la atención, ustedes siguieron trabajando igual, y poquitas horas después pasa esto. Sí, lo que pasa es que el robo ahí está por todos lados, a cualquier hora, ayer a las 5 de la tarde, también robaron ahí en la misma esquina, llamaron a la policía, la policía no vino, anoche vino, ya casi todo pasó el accidente. ¿Cuántos los desviaron del recorrido? ¿Cómo fue la secuencia del robo? Una cuadra, una cuadra justo. ¿Robaron a todos los pasajeros? A todos los pasajeros, a todos los pasajeros que venían ahí a bordo, que venían, creo que venían como 10 pasajeros parados, a todos. ¿Y estas personas se habían disimulado dentro del pasaje? Subieron como un pasajero común, y tres pasaron al fondo, y uno quedó con el chofer directamente, que le pedía la sube a los otros que pasaron, y bueno, cuando le dijo, la sube, la sube, directamente sacó el arma.